Soy Priscila Larcón y el día de hoy conoceremos el famoso pescado de la talla. ¿Dónde? Pues acá. Tengo el gusto de estar acompañada por el señor Margarito Pinzón, que estamos aquí en Anabel. Cuéntenos, ¿qué nos tiene para ofrecer Anabel? Fíjate que tenemos una variedad de productos, aquí como el pescado de la talla, el ceviche, tenemos el coco loco y variedad de platillos que pueden degustar ustedes y todos sus familiares. Consienta tu paladar y no te quedes sin probar el famosísimo pescado de la talla que Acapulco tiene para ofrecernos. Y nos podría mencionar cómo es la preparación de este famoso pescado de la talla. Fíjate que lleva una preparación donde el pescado, el pescado que es el huachilango típico para el pescado a la talla, hay robalos también. Sí, es un corte que se hace corte mariposa. Se le pone el preparado que lleva el pescado a la talla y se pone a asar en el asadero. Es importante esto ya que el pescado a la talla, muchos lo hacen en papel aluminio y eso ya no es porque el pescado a la talla debe de quemarse toda la escama de abajo al pescado en la brasa. Ya cuando está negra la escama, quiere decir que ya está cosido por la parte de abajo. Se voltea y ya es otra cocción donde ya lo puedes tú degustar cuando ya está cosido. Mi nombre es Precio Larcón y nos seguiremos viendo. ¿Dónde? Pues acá. Continuamos con Buenos Días Acapulco. Buenos Días Acapulco. Buenos Días Acapulco.